Capturados tres sujetos fingiendo pertenecer al personal médico para hurtar viviendas en Bogotá, pretendían engañar a los ciudadanos argumentando estar adelantando protocolos contra el COVID-19. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó una estructura delincuencial que, haciéndose pasar como personal médico, engañaba a los ciudadanos para que les permitiera ingresar a sus hogares y de esta manera cometer los hurtos. En una rápida reacción por parte de la Policía Nacional, Estación Barrios Unidos, y gracias a la oportuna información que nos da la ciudadanía, se logra la captura de dos hombres y una mujer, delincuentes que presuntamente minutos antes habían hurtado a unos señores en una residencia. Al ingresar a una de las residencias, amenazaron a los habitantes de esta con una arma de fuego y hurtándoles dinero en efectivo y elementos de valor. Se recuperan dos armas de fuego, se incautan, se inmoviliza el vehículo tal chin que se inmovilizaban estas personas, asimismo se recuperan varios elementos de los que se hurtaron en esta residencia. Ante cualquier duda de que se trate de un falso funcionario, de inmediato alerte a la Policía en los números de los cuadrantes o en la línea 123.